La noche duerme, despierta el sol, rodeado de montañas, se encuentra el pueblo aurón, funde el oro, para fabricar herramientas de labranza y útiles de cocinar. Que el mundo es puro castillo, que el mundo lo quiere robar, con la ayuda de Gallofa, que todo lo va a casar. Tejo en mil aventuras, con monstruos tendrá que luchar. ¡Tas, tas, tas, lanzar rayos! Y el fruta los transformará. Sobre las nubes veremos volar, a Iris y sus amigos en un avión peculiar, cruzando ríos, bosques y mar. Entrarán en la leyenda, vivirá en su realidad. Tejo en mil aventuras, con monstruos tendrá que luchar. ¡Tas, tas, tas, lanzar rayos! Y el fruta los transformará. ¡Tas, tas, tas, lanzar rayos! ¡Tas, tas, 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 tas Sito! ¿Qué es lo que se hace para hacer el barrio? ¿Cómo se hace el barrio, chéfe? ¿Puedes abrir la barrio y recoger el barrio? ¿Te ayudas a mi ayuda, chéfe? No, no, me voy a dar a ver cómo se hace el barrio, ¿sabes? ¿Cierto? ¿Cómo se hace el barrio, chéfe? ¿Se hace, chéfe? ¿Se hace, chéfe? ¿Estás, chéfe? ¿Dónde está? ¿Se hace bien, chéfe? Ok, ok, vamos a ver, chéfe. ¿Dónde está, chéfe? ¿Dónde está, chéfe? ¿Verdad? No, no, es un plástico. ¿Tudo que es lo que se hace el barrio? ¿Cáfes, chéfe? Claro. ¿No es un plástico. Esto viene aquí, se mira. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajajaja! ¡Lazo, vadi me odavde! ¡Ah, mira, chefe! ¡Lazo, vadi odavde! ¡Ah, mira! ¡Ah, me gusta, te lo ayuden, a mi no me potejo. ¿Pero por qué te potejo, por favor? Pa da bih vas izvadio, šefe. Stvarno? Reci mi samo kako da izađemo odavde, kad smo oboica unutra. Pa, pa, neću, neću mal da jedna sve da mislim, šefe. Znati ti nekad i misliš, a? O, da, opravljajmo zamki, mislim. Lazno znam kako ćemo da izađemo odavde, znam. Pomoću, pomoću mača. Da, pravit ćemo stepenik se dok ne stihnemo do vrha. Uplična ideja, šefe. Ajde onda, počni. Ali zašto kopaš pod podu? Pravli prvi stepenik. Stepenike treba da praviš po zidu. Ovo je zid, razumeš, ovo je zid. A trebalo je to ranije da mi kaži ti, šefe. Na ziv. Jako sam iscrpljal, redino. Ali šefe, a vi ništa niste radili. Šst, čuti, čujem glasove. Ideja da provedemo noć u šumi bila je odlična, zar ne, poti poti? Nije dobra ideja. Noću se ne vide, pobice, poti poti poti. Idem na spavanje. Iris si kao kokoške. Čim padnem brak, ide na spavanje. E, šta je to bilo? Neki zec. Učinilo mi se načuvam korake. Idem da vidim. Donesi mi zesa koga uloviš. E, e? O, to nije bio zec, poti poti. Mano, proverit ćemo. Neho, ne ti ću. Neko ti poti. Neho. Lazo, ovo je moja velika noć. Zahvaljujući meni, živi. Čuti, šaljak. Nailazi još jedan. Čuti, kodite. Svi otrok. Šta se to desilo? O, ovo je baš za Bogu. Konopno smo ih sve pohvatali. Lazo. Kaljofa! Lazo! Kaljofa! Trebalo bih da su nesvesti postao natog udarca. Neko ih je odveo onuda. Sigurno ih je odveo onuda, da. Nemoguće. Algin se nošaljeva. O, šta se ovo dešava. O, šta se nošaljeva. Otvorite vrata. Otvorite vrata. Hoću napolje. Otvorite. Odmah da ste otvorili ili ćete saznati ko je Strahinja. Čujete li? Otvaraj vrata. Sazdat ćete li ko sam ja? Ko sam ja? Čubre, to si ti. O, prosite. Ja zaista nisam hteo. Verujte. Kaži Strahinja, šta si sada planirao? Nemam ja nikakve veze s ovim. Zarobljen sam. Isto kao i vi, verujte mi. E, lažovčino, pretvorit ću te sada u lubenicu. Evo ti. Ne, 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 ne u lubenicu, molim te. Ne, molim te, nemoj. Nemoj. Sve, šta radimo mi ovdje? To bismo i mi volili da znamo. Šta radimo ovih oči? Ja ništa ne znam. Uderili su mi zna za ovdje. Laza nikada ne laže. Obe se dešava stvarno nešto čudno. O, baš nešto. Ovo je stvarno smješno. Zarobljeni smo zajedno i niko ne zna kuda idemo. O, baš ne zna kuda idemo i niko ne zna kuda idemo i niko ne zna kuda idemo. O, baš ne zna kuda? O, ka cana? Madna su otvorena. Možemo da izađemo. Ništa relationylis, či čabavim. I zađu. Ma, ži, nisam ne glup. Sklonite se. Ja ću prvi da izađem. ¿Qué fue? Ahí, ahí… Ahí ahí… Ahí… ¿Qué? ¿Qué? ¡Grobase! ¡Tallá se alucinó en este video! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho una voz! ¡No ha hecho una voz! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Malikuga! 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 ¡Malikuga e U! Jena vieñ ! ¡Malikuga! ¡Malikuga! ¡Malik第二ama enem! ¡No hay pronto! Ni no sabía que nos ayudara Lazo, vamos aquí ¡Tengo un buen amigo de la glámona! ¡Mucho y con gusto! ¡Mucho y con gusto! ¡Mucho! Jejejej TS ¡Hel giveme Pizarro Vocientil! ¡Ah, no puedo en este asistir polarizo y es trafico ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 y no de la noche. ¡Los cago, me llamo! ¡Los cago! ¡Los cago! ¡Los cago! ¡Los cago, me llamo! ¡Los cago, me llamo! ¿Están escuchando a la palabra? ¡Los cago, te llamo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién? ¿Si? ¿La mejora de la tienda que vejo. ¿Quién? ¿Quién me quedó sincara? ¿Quién me quedó sincara? ¡Apí, estoy en la luz! ¡Apí, apí, apí. ¡Apí, apí, apí, apí. ¡Apí, apí! ¡Apí, apí, 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 apí. ¡Apí, apí, 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 apí. y grauvisía a Nicolás en Sala. Hoy es día de fiesta, la luna brilla sobre el poblado honor. La orquesta fina, maestro John, hablará de nuestro amigo el sol. De la luna, el viento y el mar, de las mil canciones, el bosque canta, para que lo sabe escuchar. Obrada zvuka, Goran Radivojević. Realizacija, Nicola Marković. Obrada, TV, Kanal T. 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 Gracias.